Hey H H No Desperto a que el asloque yo hago dura Cobra dura Demasiadas anchos de travesuras Cobra dura Vivo rápido y no tengo cura Cobra dura Ire joven para hacer cultura Cobra dura Desperto a que el asloque yo hago dura Demasiado quiero travesuras Vivo rápida y no tengo cura Tira jodos pa' la cintura Pongo rosas sobre Panamera Tengo sobre el agua taramera Llevo camarón de la guantera De la isla, de mi gente y luego a mi manera Flores azules y quilates Y se me tiran que me mate Flores azules y quilates Y se me tiran que me mate Con altura, con altura Pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado quiero travesuras Vivo rápida y no tengo cura Tira jodos pa' la cintura Pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado quiero travesuras Vivo rápida y no tengo cura Tira jodos pa' la cintura Acá en la altura está por telupiente Por el cinturón y cogeaciente A tu hueva y a la victoriente Y ese dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no sirve tu equipo pa' los juegos Que las terras funcionan Ya cae, que rico se ve No sé de qué, pero vas otra vez Flores azules y quilates Y se me tiran que me mate Flores azules y quilates Y se me tiran que me mate Con altura Con altura Pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado quiero travesuras Vivo rápida y no tengo cura Tira jodos pa' la cintura Pa' que quede lo que yo hago dura Demasiado quiero travesuras Vivo rápida y no tengo cura Tira jodos pa' la cintura Sebas Alisi Chilecito La Rioja DJ Luciano Asileo El Capo De Comodoro Runa Nadia Tira laربa Perdón Just Furo